Música Trechos descalzos, despachos que empacho Ranchos anchos de realidades que faltan cachos Pecho sangrando disciplina de gabacho Frío como el gazpacho, loco y cuerdo como Sancho Trechos descalzos, despachos que empacho Ranchos anchos de realidades que faltan cachos Pecho sangrando disciplina de gabacho Frío como el gazpacho, loco y cuerdo como Sancho Mi cara iluminada por la luz de las farolas Cerrado en el sonido de las caracolas Marry Marvel caminando en círculos concéntricos Cárcel mental colgado de la catenaria Trucos maléficos, tétricos, maniáticos De lo métrico más céntrico Reticulos, bulos, canutos, basuco, coma, punto, zulos Matrículas, mandíbulas, tarántulas, cuevas, púrculos Diplomas, títulos, en el surco, el vercro, parejo, mundos, turulos Círculos, minúsculos, músculos, de moluscos y su vínculo Versículos, bílicos, solo anida y su ridículo Cúculo, rótulos, de prostíbulos, preámbulos, inhabitáculo Personábulo, de ámbulo, tres simétricos, patíbulos Cálculos, entre bártulos, oráculos, basculo Centímetros, cúbicos, lúdicos, canutos, ostusos, difusos Usos, confusos, filósofos, cultos, rusos Pulsos cuáticos del ártico en este mundo sin curso Superficies pulidas, bajadas y subidas Plidas en esta vida, sangre sobre esta pista Especies molidas, colillas tiradas Tríadas en mi alma, corazón, garganta Escribo convulsivamente, sufro convulsiones Busco patrones de una mente llena de ilusiones Busco la cura para un corazón lleno de traiciones Jodo barco a frote, sufre vaebenes Trechos descalzo, despachos que empacho Ranchos anchos, de realidades que faltan cachos Pecho descangrando, disciplina de gabacho Frío como el gazpacho, loco y cuerdo como Sancho Trechos descalzo, despachos que empacho Ranchos anchos, de realidades que faltan cachos Pecho sangrando, disciplina de gabacho Frío como el gazpacho, loco y cuerdo como Sancho Testigos de la infinitud, del dolor, del oro, del perdedor Es el amor un sentimiento demoledor Que nos come por dentro como si fuera un roedor Que huye de un cubo metálico impregnado en calor Frío como una baldosa de mármol Fijo pero inerte como un árbol Tóxico como la ingesta de cromo Pesado como un bloque de plomo Si mañana me quisieras yo y me querría De todas las vías era la única que pretendía Más que una realidad es una herida Solo era una chica parecida Superficies pulidas, bajadas y subidas Vidas en esta vida, sangre sobre esta pista Trecho, descalzo, despachos que empacho Ranchos anchos de realidades que faltan cachos Pecho sangrando, disciplina de gabacho Frío como el gazpacho, loco y cuerdo como Sancho Trecho, descalzo, despachos que empacho Ranchos anchos de realidades que faltan cachos Pecho sangrando, disciplina de gabacho Frío como el gazpacho, loco y cuerdo como Sancho Trecho, descalzo, despachos que empacho Ranchos anchos de realidades que faltan cachos Pecho sangrando, disciplina de gabacho Frío como el gazpacho, loco y cuerdo como Sancho Trecho, descalzo, despachos que empacho Ranchos anchos de realidades que faltan cachos Pecho sangrando, disciplina de gabacho Frío como el gazpacho, loco y cuerdo como Sancho ¡Sancho! 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 A los que nos rezo Cuadros y márgenes que en mi ser conservo Sangrando paso a paso, dando talento innato Pagando el plato de una existencia sin luz Bajo tierra, arañazos en el ataúd Subiendo la banda como Cafú Parte del hielo como el mamut Esta terrestre humano igual amamos Hermano, el mundo en la palma de mi mano Como Thanos, menos rodeos, más ir al grano Sé que gano algo cuando fracasa mi potálamo Es mi grano de arena en este plano Llegando tarde a los pocos sitios que me esperan No merezco la vida si estas olas conforman penas Ya pienso poco, afortunadamente, en rajarme las venas He crecido con heridas que yo he creado He nacido de una sangre y una mente que me ha atormentado Siento un dolor que me ha moldeado a su imagen y semejanza Han caído lágrimas que se jactan en su danza Quedan un par de paradas, pero tantas palabras Perros que me ladran y los ollozan Porque les abra, yo me crie en fonlabrada Pero luego volé, son irregularidades Como en la pared del gotelé Reconozco haber buscado el dolor, quererlo en mi haber Ella no me quiere, pero igual me quiere ver Pero el amor solo dejé que fuese capricho ayer Conmigo ya no juega ni las dejo ser A la que me eligió, siempre la traté bien A la que me trato bien, mi corazón la regalé Me muevo en el juego, como batistuta Antes de encontrar a la princesa, esperan mil putas Oro puro, loros tozudos, coros mudos Sacando crudo del surco con mi puro Está chungo, porros conjuros Surjo de pozos oscuros Un día se creó el mundo Con vagabundos y musgo No capitulo, aún me dan las tantas Chulo No pertenezco a ningún grupo Alucino con tu culo Alunizajes, aterrizajes Cerrando el vínculo No soy el mismo que ayer Ayer era hoy cálculo Preámbulos, péndulos, lóbulos, lobos Heridas coso, ahogo el moroso Los burros vehículos, cubículos cúbicos La compañía me mantiene solo Paraíso hecho infierno cayendo a plomo Como el hielo, la porcelana liso En el piso, cocinando otro guiso Mientras ellos están tísicos Abanicos en pico limpios Lo místico de estos versos críticos Erráticos en proporción a estos síntomas clínicos Yo estoy sudando por lo que quiero Cuidando todo lo que amo Este o no en este agujero Viajando en metro por una ciudad A la que amo y quiero A pesar de que apestan Tramos enteros A pesar de que aprieta De que el salmo es un rezo A pesar de esos edificios con grietas A los que llamo cuando perezco No me parezco a nadie Y por ello crezco Amanece igual aquí que en Alcalameco Yo no pido algo que no merezco Vivo por esto Con el muñeco seco Sin velcro La policía nacional es basura Calvos con peluca Por eso los mismos clausuran Pero no caducan Poetas que basculan Entre putas que multan A pesar de que lo intentan No impiden que reluzca Somos lo que exigimos Pero no estamos Somos con fundamentos empíricos En cada tramo Y yo pensando Que con este dolor La soledad es el único llano Confundo y llamo A quien hizo los planos El amor es en vano Yo que vivo en soledad Desde que la realidad La percibo mal Sin claustrofobia Porque mi energía Viene de la oscuridad Sin las llaves de tu corazón Sin tu compasión Aunque no sabes Que nunca supe Que es la pasión La pasión Para ti sería fácil Embaucarme Decirme que me quieres Sería una forma más De mentir Del que miente Escaso de la vía Separados como Yugoslavia Sangre o sabía Sabía ella por sabía Avenidas largas De esta ciudad Que de la verdad Se olvida Eternidades Yo está puestas Que solo pudo captar El truidad En huida Cuando la guía Es lo único Que queda de priva El cielo está abajo Y el infierno arriba Convivo con demonios Vivo entre infiernos El diablo Solo allí Se lima los cuernos Boleros De un preso En el infierno En invierno Solo textos Sangrientos Tengo En el dolor Sin sentido Me mantengo Estoy vendiendo Sufrimiento al peso Vendiendo arena En el desierto El negocio Siempre está abierto Retos que sin esfuerzo Acierto Consigo Yo vuelo Pero solo Si es contigo Mendigos Pidiendo A la salida Del convento Viajé dentro mía Por parajes Maquiavélicos Escribí parajes Sagrados Y evangélicos Existo Por eso busqué Y hay en el sacrificio El éxito Que los galones Del ejército No son los méritos De soldados Esqueléticos Sumando galones Al depósito Buscando otros Propósitos Ojos nítidos Físicos Al contrario Que la fe Del clérigo Las mordidas Del látigo Lo artificial Del plástico Mástico Estático Con una especie De sentido Arácnido La verdadera belleza No está en lo estético La verdadera belleza De un hombre Está en lo ético Ciudades Donde El centro Es periférico Parábolas Cuadriculadas En lo esférico Cien años De soledad Mil años De prisión Amor propio Propia crueldad Necesito hallar Una dirección Estoy hecho mierda Escribirlos Como una maldición Una adición Estoy obsoletamente moderno Como un avión A propulsión La parte es igual Al conjunto Puedo ser sanguinariamente Profundo En versos que nacieron Del mismo inframundo Y a mí Para toda La eternidad Están juntos Sin perfeccionarlo Tengo el mejor producto En la trinchera Yo En el reducto Trozos maléficos Que me Amputo El corazón Siempre Entra en el computo Vivir tan lejos Del mundo Constituye La veracidad Del ser mudo Del pentagrama Que vive Y muere En su culto Nudos de carreteras Que terminan En un infierno curvo El miedo El miedo termina Donde empieza La supervivencia La mejor convivencia No está en la conveniencia Constancia Decadencia Inercia melancólica Las ganas de morirme Las transforme en música En un vida Cuando la guía Es lo que queda de priva El cielo está abajo Y el infierno arriba Convivo con demonios Vivo entre infiernos El diablo El diablo solo allí Se lima los cuernos En un vida Cuando la guía Es lo que queda de priva El cielo está abajo Y el infierno arriba Vivo con demonios Vivo entre infiernos El diablo solo allí Se lima los cuernos En un vida Cuando la guía Es lo que queda de priva El cielo está abajo Y el infierno arriba Convivo con demonios Vivo entre infiernos El diablo solo allí Se lima los cuernos Los cuernos Los cuernos Los cuernos Los cuernos Los cuernos Escribo a diario Poemas de esos legendarios Que cruzan el mar Caspio En corsarios Hacen mal ciertas cosas Pero es que somos personas Solo el tiempo que es constante De la experiencia nos perfecciona Percibo proporciones erróneas Estoy con manchas de sangre En las corneas Areas que barroco La conciencia de un samaritano Solo procuro poner En esta playa mi grano A mi destino llego Y el puesto será para otro sitio Sé que vivir Para escribir Buscar el litio El elixir El porvenir El barrio Y su rati Dame cancha Besar tus labios Escribo tanto como fajos Tendrías tú si lo cantas Bachatas Entre matarratas Que el servidor cata A mi me matas Si no estamos unidos Como el bloque a la culata Culata Dime Que con tu amor me atas Que no, que no Que es muy fácil ir de víctima Que te vayan todo hecho Trabajo ahí Si hay para los de fuera Hay para los de aquí Y para los de fuera ahí, ¿no? Vale, reina No, no vale Que a mi me sacan todos los meses Una pasta de la seguridad social Para mantener una panda de vagos Es muy bonito poner la mano Todos los meses No soy idolino Reina, dicen que no es un vago A mi no me metes No, ya estás metido Este señor dice que si quisieras trabajar Te irías a un invernadero en Almería A cobrar 80.000 pesatas al mes Gastarte la mitad en alojamiento Y lo que te sobra Enviárselo a tu mujer Yo no hablaba de él Ah, no ¿De quién hablabas? Espera, espera, espera A ver, para empezar Amador no salió Amador le echaron Como todos Que una cosa salir Y otra muy distinta Es que te he hecho Y lo de la indemnización Pues mira Te dan 8 millones de pesetas Que suena mucho ¿Y luego qué haces? ¿Qué haces con 49 años? Prejubilado, dos hijos Y 8 millones al barco Digo yo lo que hacemos ¿En cuatro años te lo has gastado? Amador y tú Y cualquiera Lo digo yo también No me dieron nada Pero ya el problema Era otro El problema era que Le salio más barato Tras el lugar por de fuera No Déjame que te cuente yo Cuál era el problema Que tú leíste en el periódico Pero yo estaba lleno El mar de ejercicios infinitos El EPS El 2020 El 235 La oscuridad es mi hábitat La oscuridad es mi hábitat Toda la ciudad es más fina La oscuridad es mi hábitat Toda la ciudad es más fina La 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 Esotropía, entropía El tiempo no es absoluto No guarda luto por lo obsoleto Ni por ningún esqueleto de ningún mundo Está dentro de cada objeto De cada cuerpo De cada cimiento De cada sueño que vaga Entre acantilados a un universo sin movimiento El show y marmen Mar y centro de estrellas De estrellas que mueren Cementerio de constelaciones, de sufrimientos graves Y amores leves, historias breves En este persebre de muchedumbre e incertidumbre Mar de columpios que se mueven, rastros que llevan a mi nombre La oscuridad es mi hábitat No toda magia es mágica Esto es oro, en este pozo hablar No convierte en persona al oro Simetría de varones, títulos de varones, género varones Son canciones envueltas en perturbadoras emociones Remes en comandos, remes en pentancorón Ahora y antes, carenado de guerra Transacciones de plásticos a diamantes La oscuridad es mi hábitat Toda magia es mágica Estos oro, en este pozo hablar no convierte en persona al oro La oscuridad es mi hábitat La magia es mágica Resisto, como lo hizo Stalin grado De mi me he alejado De lo que narro mi legado Lo que repito, mi pasado A veces gordo, tras en los huesos Viajeros del tiempo, de mundos paralelos En este hoyo estoy roto al fondo Dibujando cuadrados redondos Perdiendo la lógica en segundos sordos Estoy loco solo viendo en el vacío oro La simetría de varones Títulos de varones Son canciones envueltas en perturbadoras emociones Remes en comandos, remes en pentancorón Ahora y antes, carenado de guerra Transacciones de plásticos a diamantes La oscuridad es mi hábitat No toda magia es mágica Esto es oro en este pozo Hablar no convierte en persona al oro La oscuridad es mi hábitat No toda magia es mágica El problema es que te dicen Echamos a 80 O tragáis o cerramos el astillero Y en ese momento decimos que no Que el astillero no se cierra Porque es nuestro trabajo El trabajo de nuestros compañeros Y con nuestro trabajo no se juega Y no solo los eventuales Enrico, que yo te he visto allí, a mi lado Y Amador también En primera línea, defendiendo lo nuestro Lo mío, lo de José y lo de Lino Que también estaba allí Cuando nos encerramos allí no éramos 80 Éramos 200 Entre eventuales y finales No se acuerdan Y si no preguntes a la policía Que yo seguro No seguisteis nada Bueno, conseguimos que se enterase la gente Ya se les ha olvidado a todos Y conseguimos estar juntos Eso a mí no se me ha olvidado Luego ya no, luego ya apretaron y se jodió Para ti es fácil decirlo, Santa Tú no tenías hijos ni mujeres Pero los que teníamos casi 50 años Que tuvieron De acuerdo, de acuerdo Y firmaste ese convenio Y lo entiendo Pero si sabías que era una puta mierda ¿Eh? ¿Lo sabíais sí o no? Ahora nos quedaba otra Nos quedaba otra Cojonudo Cojonudo Y ahora aquí Ahora os queda otra ¿Por qué salisteis un niño después? Tú has cogido este bar y te va bien Y yo me alegro Pero los otros no han tenido tanta suerte Ya, pero es no culpa de mí, Santa No es culpa de ella Pero firmaste ese convenio Nos fuimos de 80 a la calle Y el año siguiente Veniste los hijos detrás ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es que ayer no estábamos juntos Ayer no estábamos juntos Nos habían separado Con el puto convenio Si no estamos juntos nos joden Pero eso no es de ahora Eso es de siempre Siempre Por eso estamos aquí ahora, Reina Por eso aún no les ha ido mejor Por eso hoy no se pasa el día Llamando a su mujer Diciendo que Que no sabe Que puede Que a lo mejor le llaman Por eso a mí se me está poniendo Esta mala hostia que tengo ¿Qué le voy a tomar? Vale, Santa Pero una cosa está clara Yo vengo a este bar Pero si a mí me ponen las copas Más baratas Seguir de frente Me voy al de frente Pues aquí lo mismo Si los coreanos hacen los barcos Más baratos es normal No me abrís más de los coreanos Que poder Castilleros competitivos Se trabajan rápido Coño Nos hemos ofrecido hacer horas Sin cobrar para rebajar costes ¿Qué más tenemos que hacer? Además te digo una cosa Yo no me voy a hablar de enfrente Ni aunque regalen las copas Llevo tres años Niñando aquí Y crecieras en el año Si a mí me da igual Yo mañana me pongo a servir copas Pero eso sí Si ponen a todos en la calle No me habrá quien servirse más Y eso ya no tiene más Levántate Morris Hoy nos mudamos Levántate Morris Ábre la 107 ¿Qué demonios pasa Morris Te dije que te leo Nos vemos ahora El��고 Adoló Eliki Quince Lo Quince 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 El Quince Quince C Quince 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 Buenos días. Porque taro, no son humanos malos, son malos humanos, lo barato siempre sale caro, con el amago a la muerte es como nos curamos, nos curamos. La lluvia cala, el mundo vaga sin remos, estoy curándome como puedo, sendos, sendas, vendas, viejas sin miedo, los demonios caen del cielo, debo salir, me atormenta el duelo, fui alimento para cuervos. El mundo es lo más parecido al infierno, son boleros de un preso, de un preso eterno, el diablo aquí se lima los cuernos, no cuento las letras, cuento los cuadernos. El mundo es lo más parecido al infierno, son boleros de un preso, de un preso eterno. No sé si se cumplirían, serían también los míos, tía. Hay cosas que te propones tú solo, y así las desarrollas y así acaba todo. Escribo versos que nunca caducan, letras que abultan y surcan. El bolido vuelca en la curva, en el nicho herido como quien nada busca. Pero nada en chustas, se oculta de lo que muestras, baja las rampas igual que sube las cuestas. La trampa es parte del juego, poesía es el verso, por eso verso sobre el peso que devuelve reo. La conciencia plena existencial, crea un dolor que de ser sería demencial, por eso hay quien ansía el final. Cernos en las vendas, viejas sin miedo, los demonios caen del cielo. Debo salir, la tormenta, el duelo, fui alimento para cuervos. El mundo es lo más parecido al infierno, son boleros de un preso, de un preso eterno. El diablo aquí se lima los cuernos, no cuento las letras, cuento los cuadernos. El mundo es lo más parecido al infierno, son boleros de un preso, de un preso eterno. El diablo aquí se lima los cuernos. El que se cree superior solo muestra su debilidad más vulnerable, y él solo habla demuestra que no merece la pena que hable. La manada demuestra que solos no son nada, la luna confirma que saldrá el sol mañana. Creemos que esperamos a la muerte, pero vivimos, lloreados por ella misma. En cada esquina, en cada tormenta que se avecina, en cada tormento sobre cada temblor de cada gente. Cada presente que muere en el antes del siguiente instante, cada llanto que se oye en esta tierra maldita, cada casa que cayó consecuencia de la dinamita. Cada política austera, cada corrupto gobernante, cada pantera que naufraga, cada pantera que matan. Cada larga jornada es calzados por los jebes de quienes mandan, cada billete manchado de sangre, cada bala que nos duele menos hombres. Cada uno silenciada, cada apuñalada de alguien sin nombre. Los que más tienen, menos enseñas. Uñas y dientes para sacarte las entrañas. Te acercas y el cristal se empaña. Te alejas y duermes como Cataluña en España. La conciencia plena existencial, crea un dolor que de ser sería demencial. Por eso hay quien ansia el final, en la vida cada decisión es crucial. La conciencia plena existencial, crea un dolor que de ser sería demencial. Por eso hay quien ansia el final, en la vida cada decisión es crucial. Hay bienes que produce el mar que navega, es mi nombre el único sagrado que tengo. Y si este va sangrando, el diablo contento está adentro y a veces le contesto, expreso de lo que pienso. Yo, yo, yo. Facabulario extenso creado en el propio texto. Estoy buscando en el universo un nexo. Otra madrugada bajo el flexo. Busca la perspectiva, el contexto. Días de perros, levantando hierros. Árboles que cierro en llano o en el cerro. El lenguaje es el arquitecto de nuestra inteligencia. Interesados no hay en mi diligencia. Es tener paciencia o pegarse un tiro en la sien. Estoy sangrando por todos los lados, pero para ti estoy bien. Depresión inferna la que sufrí por siglos. Hoy es la realidad la que me mata con sigilo. Vocabulario extenso creado en el propio texto. Estoy buscando en el universo un nexo. Otra madrugada bajo el flexo. Busca la perspectiva, el contexto. Me sangra la espalda de tantas traiciones. Ya son infranqueables mis posiciones. Si lo intento es porque creo que tengo posibilidades. Viajes astrales, conocimientos ancestrales. Vaivenes que produce el mar que navego. Es mi nombre, lo único sagrado que tengo. Voy a ver lo único. Es mi nombre, no tengo. Everything. Aquí tienes que pasar, einer. Gracias por ver el video.